Y es la meta que todos queremos. Bueno, en este mercado de fichajes que se va a abrir una vez que termine completamente la primera rueda con los partidos pendientes de Guachipato con Magallanes, los 60 minutos del clásico universitario, se va a dar la particularidad de que uno va a poder levantar jugadores de otros clubes sin restricción de tiempo, de minutaje, como ocurría en temporadas anteriores. Y ahí aparece el interés de Pellegrino en la Universidad de Chile, manifiesto por el Tuco Sepúlveda, que es jugador clave del Aude Axitariano. También se habla del interés de la U y O'Higgins de Rancagua por Matías Plaza, que está hoy día en Wunderer, a pesar de que no ha tenido una actualidad muy luminosa. Ha sido un muy buen arranque de campeonato. ¿Cómo es todo el Tuco Sepúlveda? ¿Cómo es un jugador para llegar y ponerse la camiseta y jugar? ¿O que tú lo miras más como proyección, Edson? Es que el Tuco Sepúlveda en los últimos dos partidos de Aude Axitariano ha descado de ser titular con Marco Giuseppe, que fue fundamental en la primera parte del campeonato, pero ha ido perdiendo protagonismo en esta última. Es un jugador que, mira, yo lo pude ver en una final del fútbol joven hace ya bastantes años atrás, y yo decía, oye, qué interesante este jugador de O'Higgins. Me llamaba la atención justamente porque le decían Tuco y uno lo veía correr y tenía similitudes con el Tuco Hernández, que es de donde deriva este apodo. Después, recuerdo que comenzando, debutando en O'Higgins de Rancagua, le hace un partidazo a la U del Nacional y le convierte un gol de tiro libre, un golazo muy bueno. Y uno seguía diciendo, oye, este jugador, qué interesante es. Cuando tuvo que ser protagonista en la selección chilena sub-20, más allá de que Robles en ese momento, y en un campeonato que se jugó en Rancagua, además, donde era local, no pudo tener ese protagonismo. En O'Higgins comenzó jugando y fue perdiendo protagonismo. Llegó a Audax Italiano, comenzó jugando bastante bien y fue perdiendo protagonismo. Dentro de lo que le gusta a Pellegrino es un jugador que pisa las dos áreas y esa característica la tienen pocos. Tiene muy buen pie, sí, pero siento que lo que tiene es poca consistencia. Eso le falta, esa regularidad de que le permita, no sé, cuando estaba en O'Higgins ser indiscutido y figura, porque en O'Higgins estaba llamado a ser figura, y cuando llegas a Audax Italiano también, ser un indiscutido y el que se echa el equipo al hombro. Como que esa responsabilidad le cuesta. Y llegar a un equipo como la U, que es uno de los tantos nombres que está en la lista. Hoy nos toca hablar de él, vamos a seguir hablando con el correr de los días de otros nombres que comienzan a sonar como rumor en la Universidad de Chile. Yo no sé si tiene ese protagonismo que te pueda marcar diferencia para hacerse una camiseta en la U, que es un poco lo que le pasa a Israel Poblete, porque Israel Poblete te puede cumplir, pero no ser siempre esa figura en la U. El Fede Mateos, lo mismo, no puede ser esa gran figura en la Universidad de Chile. Un jugador que se eche el equipo al hombro, creo que le pesa la U, y creo que no es el Tukuse Poblete en ese sentido, siendo un jugador exquisito, que a mí me encantan muchas de las facetas de su juego, pero de esa responsabilidad. Desde, el otro día lo decía el Mago Valdía en un programa, no recuerdo cuál fue, o en el canal de televisión donde estaba o en la radio, decía, analizaban a Cobreloa de los noventa, decían, esos equipos eran mañosos, eran difíciles de jugar, y el Mago dice, eso le falta hoy al futbolista chileno, futbolista que te maneje los partidos, y eso no está en este jugador. Felipe. No, es que me ha empalmado Valdía con su clase, es re fácil decir que maneje los partidos. Pero, por ejemplo, él citaba al Cobreloa de los noventa, con Lucho Fuentes, con el Calule Meléndez, con Rodrigo Pérez, te citaba a jugadores que tal vez... Él era un equipo raspador, era bueno y raspador. Que era pesado, ese futbolista pesado que te maneje todo. Sí, ha ido cambiando, ha ido mutando el fútbol en ese aspecto, ya no se ven esos equipos de los noventa, a los principios de los dos mil, cuesta encontrarlo, a no ser que tengan mucha experiencia en algún club. Claro, que Valdía también jugó en un Colo-Colo con Pájaro Valdés, con Paredes, con Lucas Barrio, y ahí sí había un poco más de maña, y quizás también... Deutó en un Colo-Colo donde jugaba Espina, era compañero con Espina, hablando de pesados, o sea, era un pesadísimo en la cancha. Para atrás, claro, para atrás Colo-Colo ese con Coto Sierra, Espina o Martichote, claro, era otra cosa. Pero pienso que, volviendo al tema del Tupu Sepúlveda, si es que se llega a concretar, no sé cuánto más le puede dar a la U de lo que hoy día, no sé si está mostrando la U, no sé si ese jugador que te dé el salto de calidad, tampoco podemos pedir que el fútbol chileno te vaya a buscar el 10 de Boca, ni de River, ni de algún equipo preponderante en Argentina, ese es el problema. Nos están trayendo jugadores de tremendo nivel técnico a nuestra liga. Entonces, ahí nos queda otra que buscar algo que esté a la mano y yo creo que se vuelve. Así viene un buen jugador, por algo no ha tenido una una consistencia o una regularidad en los clubes en los que ha jugado. Creo que tiene chispazos, tiene momentos en que aparece y tiene buena pegada, hace goles, pero le falta quizás que decía Edson, de estar los 90 minutos siendo la figura del equipo. Bueno, hablemos de las novedades de Coloculo, donde sigue sonando el...